¡Suscríbete al canal! 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 Trajiste la luna a la orilla del mar Me viste en mi suelo como nadie más Porque en tus brazos todo alrededor se ve distinto Cambias el color en cada rincón de mi corazón Te necesito Un poco de ti me basta para despertar de la realidad Porque nada se acerca a lo que tú me das Un poco a mí, deja te llevar Sin pensar, sin mirar que hay un mundo detrás 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 Un mundo detrás